Hola, mi nombre es Joana Sandoval y hoy vamos a preparar un pollo cefardí con todos los productos de Cosecha y Granel. ¿Están listos? ¡Empecemos! Para iniciar necesitamos cebollas, pollo, cranberries, dátiles, cashew, jengibre, aceite de ají rocoto, cúrcuma, paprika ahumada, polvo de cebolla y polvo de ajo. Picamos todos nuestros ingredientes, como el jengibre acaramelado que encontramos en Cosecha y Granel. Para empezar vamos a poner un poco de nuestro aceite, agregamos el pollo y doramos. Agregamos especias que encontramos en Cosecha y Granel, polvo de ajo, polvo de cebolla, páprica y cúrcuma. Agregamos nuestros vegetales y revolvemos constantemente. Doramos nuestro cashew, agregamos el jengibre caramelizado, dátiles y por último los cranberries que encontramos en Cosecha y Granel. Removemos constantemente para caramelizar todos nuestros ingredientes. Espesamos nuestra receta con fécula de maíz y rectificamos sabores con nuestra sal de limón que encuentras en Cosecha y Granel. Hemos terminado nuestra receta y estamos listos con nuestro pollo cefardí listo para degustar y emplatar. Puedes emplatar a tu gusto y te dejamos una idea para un momento especial. Finalmente decoramos con todos los productos secos de Cosecha y Granel. Fideos de arroz. Ya.